Claro. ¿Y puedes darme el dije? No. ¿Qué? ¡Janet! Ted, escúchame, pareces loco. ¿Yo parezco loco? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes obsesionado con Robin? ¿Ocho años? Y sigues loco por hacer pequeñas cosas por ella. Eso es locura. Es más que locura, no creo que haya una palabra para lo que es. De hecho, hay una palabra para eso, es amor. Estoy enamorado de ella, ¿sí? Sí. Eso significa preocuparse por alguien más allá de lo racional y querer que tengan todo lo que quieren, no importa cuánto te destruyan, es amor. Y cuando amas a alguien, tú no paras, nunca. Incluso cuando las personas te dicen loco, especialmente. No renuncias, porque si lo hiciera, si siguiera el consejo de todos, si la olvidara y encontrara a alguien más, no sería amor, sería... Eso sería otra cosa que es desechable. Y no vale la pena luchar por eso.